Trabajadores de una empresa contratista de Contugaz fueron el blanco de los delincuentes en el sector de Baltasar Caravedo, en Manzanilla. El hecho ocurrió cuando los agraviados realizaban labores de campo en la zona. Bueno, yo estaba en la intersección de Baltasar Caravedo con Catalina Buendía. A una cuadra más o menos. A una cuadra de acá del mercado. Bueno, eso de las 6 y 30 de la tarde, cuando he sido víctima de un asalto, porque es como un arma de fuego. ¿Cuántos fueron? Dos, una moto verde. ¿Moto lineal o mototaxi? No, una mototaxi verde. Claro, fueron dos, uno flaquito. ¿Se percató el número de censo, el número de placa, algo? Sí, sí, sí. ¿El número de censo? Sí, sí, lo tengo. ¿Lo tiene anotado? ¿Sería bueno si lo ha dado a conocer? 1789. 1789, correcto. Ya, este, bueno, descendió uno de la... bueno, venía atrás mío, me supongo que venido siguiéndome, porque yo justo estaba dando la vuelta por el lado de la esquina del Chifa, y, este, con un arma de fuego me apuntó el estómago y me dijo que te dé la cosa. Incluso yo le he dicho, yo no tengo nada. El bolso que tenía es solamente un material de trabajo. Le dije que no tenía nada y, este, le dilo y un bolso, se lo entregué. Por su parte, otro de los asesores de esta empresa contratista de Contugaz, refirió que también fue víctima de la delincuencia a plena luz del día, como ocurrió con su compañera. Yo estaba trabajando durante, acá en la zona, en la zona de Catalina Buendía, justamente casi acá a una cuadra del mercado. Me dirigía justamente a otra zona, que es acá en Mujería, este, Ángulo Sur. En esa zona, porque ahí tenía también algunos instaladores. Justamente llego en este cruce y una moto, que es una moto roja, este, tipo mototaxi, agarra justo y se bajan dos personas ya tapadas la boca, ¿sí? Estaban tapadas la boca, pero ya estaban bajando con el arma. ¿Lo tenían cubierto con algo? Sí, con una tela. Una tela, correcto. Estaban con un arma de fuego también. Estaban con un arma de fuego, me bajaron y me estaban apuntando y me quitaron todo. En tanto, representantes de la empresa contratista de Contugaz de Nacionalidad Colombiana, se sintieron decepcionados por la inseguridad que existe en nuestra ciudad. Bueno, la verdad para mí estamos tratando un tema desastroso, porque nosotros venimos de otro país a traer progreso acá al país de Perú. Y para que la comunidad nos reciba de esa manera tan desagradable, como es quitando nuestros propios objetos de trabajo. O sea, acá contamos con, creo que le llaman Serenaco, policía. Entonces necesitamos el apoyo de ellos, porque no es justo de que estemos invirtiendo para el pueblo del Perú y que el pueblo del Perú no nos agradezca de tal manera de que nos brinde un apoyo tanto... O sea, para respaldarnos. Pero en este caso son personas delincuentes. Exactamente. Exactamente. O sea, es una delincuencia común que no la están sabiendo manejar acá la parte de la policía o Serenaco. La verdad no tengo mucho conocimiento de cómo se le llama eso por acá. Pero nos hemos visto bastante afectados porque no vemos esa presencia del apoyo de las autoridades en este lugar. Así que hacemos un llamado para que haya más acompañamiento. ¿Sí? Ok. Y agradecerle a usted por este espacio. Ok.